La arañita pequeñita La arañita subió por la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la arañita otra vez subió La arañita subió por la canaleta Había salido el sol y ya lo iba a lograr Subió, subió, subió lo más rápido que pudo Y luego aprendió que siempre hay que intentar ¿Cuchara? Sí ¿Lana? Sí ¿Guarda? Por supuesto La arañita subió por la canaleta Ella sabía que lo iba a lograr Ella sabía que lo iba a lograr Solo tenía que su telaraña terminar Luchó, luchó, luchó y en el momento exacto Saltó con mucha fuerza y su alimento se llevó La arañita se come a los mosquitos La arañita nunca se rindió El sol estaba de su lado y siempre la apoyó ¡Ja, ja, 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 ja! Trán del alfabeto, trán de los alimentos Hola, 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 trán del alfabeto Hola, hola, trán del alfabeto ¿Qué hay en cada vagón? ¡Vagón A, vagón apetitoso! ¡Vagón B, vagón de la banana! ¡Vagón C, vagón crujiente! ¡Chu, chu, chu! ¡Vagón D, vagón delicioso! ¡Vagón A, vagón A, vagón enorme! ¡Vagón F, vagón de frisitas! ¡Chu, chu, chu! ¡Vagón G, vagón gustoso! ¡Vagón A, vagón con hambre! ¡Vagón y vagón increíble! ¡Chu, chu, chu! Hola, hola, trán del alfabeto, trán del alfabeto, trán del alfabeto Hola, hola, trán del alfabeto ¿Qué hay en cada vagón? ¡Vagón G, vagón mugoso! ¡Vagón K, vagón del kiwi! ¡Vagón L, vagón del limón! ¡Chu, chu, chu! ¡Vagón M, vagón del mango! ¡Vagón N, vagón con la niña! ¡Vagón O, vagón oloroso! ¡Chu, chu, chu! ¡Vagón P, vagón de la pizza! ¡Vagón Q, vagón del quinoto! ¡Vagón R, vagón Ricky! ¡Chu, chu, chu! Hola, hola, tren del alfabeto, tren del alfabeto, tren del alfabeto Hola, hola, tren del alfabeto ¡Qué hay en cada vagón! ¡Vagón S, vagón S, vagón de la salchicha! ¡Vagón C, vagón del tomate! ¡Vagón U, vagón único! ¡Chu, chu, chu! ¡Vagón B, vagón de vegetales! ¡Vagón W, vagón con W! ¡Vagón X, vagón de sacudil! ¡Chu, chu, chu! ¡Vagón Ñ, vagón de yogur! ¡Vagón Z, vagón de zapallo! Adiós, adiós, tren del alfabeto El gran futbolista Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Y me destaco en el fútbol Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Y me destaco en el fútbol Yo quiero ser campeón Juego con emoción Estoy en la cancha Sábados bien puestos Corro tan bien que ni siquiera me ven Paseo a la izquierda Y luego a la derecha Fútbol día y noche El fútbol es feida ¡Sí! Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Y me destaco en el fútbol Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Y me destaco en el fútbol Yo quiero ser campeón Juego con emoción La grama es verde El cielo azul La pelota es blanca Jugaré en esta cancha Pateo la pelota Pateo la pelota No paro de avanzar Anoto un gol Para mi equipo ¡Genial! ¡Sí! Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Y me destaco en el fútbol Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Soy un gran futbolista Y me destaco en el fútbol Gran futbolista Eres el mejor Llegó la hora del adiós 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 Soy un gran futbolista, soy un gran futbolista, soy un gran futbolista Y me destaco en el fútbol, soy un gran futbolista ¡Sí! ¡Nadar! Nadar, nadar en la gran piscina En días fríos y calurosos en la gran piscina De pecho, de helado, déjalos impresionados ¡Ay! No sería una idea genial, no hacer nada más Nadar, nadar en la gran piscina En días fríos y calurosos en la gran piscina De pecho, de helado, déjalos impresionados ¡Ay! No sería una idea genial, no hacer nada más Explotando en el agua, sin tareas para hacer Nadaré en tu espacio y también saltaré bien alto ¡Solo para adultos! ¡Ay no! Los adultos no se divierten en la piscina Nadar, nadar en la gran piscina En días fríos y calurosos en la gran piscina Del pecho, del lado, déjalos impresionados ¡Ay no sería una idea genial no hacer nada más que nadar, nadar en la gran piscina! En días fríos y calurosos en la gran piscina Del pecho, del lado, déjalos impresionados ¡Ay no sería una idea genial no hacer nada más que nadar!